¡Hola amigos! ¡Hola Kuma! Si no puedes, por favor, escucha mi voz. Es también buena para escuchar español... no, para escuchar japonés. Empecemos juntos. ¡Ganmarimashou! Escoa preparatoriaлом. A la escuela preparatoria. A la universidad. A la universidad. Escoéla de postgrado. Escoéla de postgrado. A la escuela preparatoria. A la universidad. Aquí te voy a enseñar un tip. ¿Sabes cuál es la diferencia? En Japón se enseña aritmética en escuela primaria, después de secundaria, preparatoria, universidad y tal vez universidad de postgrado, también se enseña matemáticas. ¿Cómo es tu país? Hay algunas diferencias entre aritmética o matemáticas. Por favor, enséñame en comentarios. Bueno. Estudios sociales. A mí, cuando era estudiante, me encantaba geografía. Bueno. Historia. 歴史. Historia. Japonesa. Nihonshi. Nihonshi. Historia. Mundial. Sociedad contemporánea 現代社会 Ethica 倫理 Sciences 理科 Physica 物理 材料 工事 Biologist 生物 科学 工事 Education 体育 ¡A mí me encantaba! ¡Tay y que también! Shodo es muy japonés, ¿no? Ingrés. Eigo. En Japón, nosotros empezamos a aprender inglés creo que desde... tiene más o menos como 10 años, más o menos. ¿Cuál es tu país? ¿Empieza antes de 10 años o más tarde? También, por favor, ya me tengo curiosidad. Español. Spaingo. Japonés. Nihongo. Informática. Joho. Bueno, aquí también, columna. ¿Qué estudias? ¿Y cómo vas a responder? Español. Yo estudio japonés. En japonés dice, Sí. Sí. Puedes cambiar esta parte, nombre de sujeto a otro sujeto. Por ejemplo, si aprendes inglés, ¿qué dice? Sí. 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 Pues tengo una pregunta. Ahí yo tengo una pregunta. No sé si aprenden. Vamos a hablar. Sí, sí. ¿Cómo podemos hablar. Tengo una pregunta. No sé si aprenden. ¡No le quieres! ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí. No sé si aprenden. No sé si aprenden. Pues tengo una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre estudiantes y alumnos? Si sabes, por favor también enséñame. En Japón, en general, los estudiantes se aceptan a usar lapicero, creo que desde como 11 años más o menos, creo, o 9, 10 más o menos, o sea, depende de la escuela, pero no sé por qué, pero estaba prohibido usar lapicero cuando yo tenía como 6, 7, 8 años. No sé por qué, pero es listos, ¿no? En Japón, en general, hay ceremonia de entrada en abril. Creo que es diferente en tu país, ¿no? Exclusión. Ensoku. Ensoku. Festival de deportes. Undokai. Undokai. Sí. Sí. En Japón hay estos eventos en la escuela, como exclusión y festival de deportes. A mí, claro, me encantaban los dos. Estos eventos en los dos. Estos eventos en el país, ¿no? 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 En Japón, en general, hay ceremonia de graduación en marzo. Sí. Bueno, columna tres es como última. En Japón, ¿piensas hay muchas vacaciones? Más o menos sí, para estudiantes. En Japón, como te presenté, hay tres vacaciones. Vacaciones de verano, vacaciones de invierno y vacaciones de primavera. Cada vacación, ¿cuántos días tiene? Vacaciones de verano, en general, tiene como 40 días. En general, de fin de julio hasta entero agosto. Sí. Vacaciones de invierno, más o menos tiene dos semanas. O sea, 14 días. Más o menos, fin de diciembre. Sí. A la hora de navidad. Y hasta como 8 de enero, más o menos. Sí. Pero vacaciones de invierno, hay muchos eventos como Navidad y Año Nuevo. Así es también como buena vacación. Sí. Última. Vacaciones de primavera. Más o menos tenemos como 20 días. Más o menos. Creo que medio de marzo hasta como 8 de abril, más o menos así. Bueno, estas vacaciones es para escuela primaria, secundaria y preparatoria. En la universidad es poquito diferente. Por ejemplo, estudiantes de la universidad tienen muchas vacaciones de primavera. Más o menos como entero a febrero y marzo. Así como más o menos tienen como 60 días. Sí. Es muy genial, ¿no? ¿Es llegar en tu país? Me da curiosidad. Así, por favor, enséñame. Hoy hemos aprendido 50 palabras reaccionadas de escuela. ¿Aprendiste algo nuevo? Por favor, enséñame en tu comentario. Y si quieres aprender otras palabras, por favor, enséñame. Yo hice clase de palabras de verano, palabras de fuegos olímpicos y palabras de animales. Si no has visto estos videos, tengo link en mi perfil. Así, por favor, también ve. Porque aumentar vocabularios es muy importante para aprender japonés. Bueno, muchas gracias por ver mi video hoy también. Si quieres ver otros videos, por favor, suscríbete. Y si te gustó este video, por favor, dale un like. Sería mi motivación. Bueno, lo siento. Esta semana no pude subir video. Voy a intentar subir más videos con esta nueva pantalla. Bueno, muchas gracias. Hasta luego en el próximo video. Bye, bye.